El mapa isobarico nos muestra cómo esas bajas presiones siguen en el noroeste de la península, responsables de ese frente que va a dejar inestabilidad en gran parte del país, especialmente en el interior y hacia el noreste en la jornada del lunes. Precipitaciones que pueden ser tormentosas en muchas zonas altas del interior y también en el nordeste. En cuanto a las temperaturas, éstas tienden a subir de forma ligera por el oeste de la península, mientras que descenderán en el este y también en el archipiélago balear. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.